Y con sentimiento de la guitarrita, Efraín Zapata El romanticismo de la copia, grupo La Diferencia 37 Tu amor nunca fue mío, tu amor fue siempre imposible ¿Por qué tú me engañabas al decir que tú me amabas? ¿Por qué fuiste muy mala? Si yo, yo sí te amaba Tal vez no comprendiste lo mucho que te adoraba ¿Por qué fuiste muy mala al decir que tú me amabas? Y por eso, hoy tu amor, para mí no vale nada Y que suene ese bajito, Juanito Hernández, hasta Brooklyn, Nueva York Y la voz romántica Tu amor nunca fue mío, tu amor fue siempre imposible ¿Por qué tú me engañabas al decir que tú me amabas? ¿Por qué fuiste muy mala? ¿Por qué fuiste muy mala? Si yo, yo sí te amaba Tal vez no comprendiste lo mucho que te adoraba ¿Por qué fuiste muy mala? ¿Por qué fuiste muy mala al decir que tú me amabas? ¿Por qué fuiste muy mala al decir que tú me amabas? Y por eso, hoy tu amor, para mí no vale nada Desde San Francisco, Juanpa Mi grupo, la diferencia entre y siete De los hermanos Ramírez De los hermanos Ramírez